Seguimos acá en la Red Herbol con el programa Hagamos Democracia este domingo 30 de mayo del 2021. Les habíamos anunciado que en esta parte de nuestro programa vamos a hablar sobre minería. ¿Qué es lo que ocurre con la minería? ¿Cómo funciona este sector? ¿Cómo funciona de acuerdo a lo que deja de dinero, por decir de alguna manera, para nuestro país? Pero también, ¿qué ocurre con la minería cuando contamina? ¿Qué daños se producen? De todo este tema vamos a hablar con nuestros invitados este domingo. Alfredo Saconeta, investigador del CEDLA. Héctor Córdoba, investigador de la Fundación Jubileo. Juan Carlos Enríquez, colega periodista de la Red Pío 12 de Radio Pío 12 en Siglo XX. Quiero dar primero un saludo a nuestros invitados. Ya sabemos que estamos en contacto con Alfredo Saconeta. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto estar contigo otra vez aquí en Hagamos Democracia este domingo. Micrófono, el micrófono. Siempre nos ocurre, ¿no? Habilitar el micrófono. Ahí está. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Buenos días a todos, amables audios y a la verdad y a Herbol, la extensión de todo nuestro país. Y bueno, particularmente en los distritos mineros. Un gusto estar contigo y saber que estás bien. Perfecto. Gracias, Alfredo, por estar acá este domingo. Tenías un eco en el micrófono. Hay una especie de círculo. Hay que bajar un poquito el volumen, ¿verdad? Hay que bajar un poquito el volumen para que no se produzca este eco. Quiero también saludar a Héctor Córdoba, investigador de la Fundación Jubileo y especialista en temas de minería. Héctor, un gusto otra vez el contacto contigo y un saludo desde la cabina de la red Herbol. Muy buenos días, José Luis. Buen día, Alfredo, también, con el que vamos a debatir o compartir nuevamente este espacio para tratar de hacer que nuestros radioescuchas comprendan un poco más de lo que es el problema minero en nuestro país. Gracias a la red Herbol por la invitación y por la oportunidad. Perfecto. Bueno, nos falta el contacto con Juan Carlos Enríquez. En cualquier momento va a aparecer. A veces tenemos problemas de contacto y todo eso. Pero les voy a proponer dividir en tres esta mesa de debate sobre la minería. La primera parte sería el área del contexto de la minería. La segunda, el área de la economía. La economía minera en nuestro país. Y la tercera área, el medio ambiente en relación a la minería en Bolivia. Con esas tres partes vamos a comenzar el programa. Pero me indican acá que tenemos que ir a una pequeña pausa para luego volver y tratar estos temas sobre la minería en Bolivia, su viabilidad como recurso del país, el impacto en el medio ambiental. Volvemos aquí a nuestro programa para entrar de lleno en el tratamiento de la minería en Bolivia, su viabilidad como recurso del país y el impacto que produce en el medio ambiente. Les decía que la primera parte la vamos a dedicar al área de contexto. Y tengo que decirles también e informar a la audiencia que nuestro compañero Juan Carlos Enríquez no va a poder estar en este diálogo porque han surgido temas periodísticos allá en el siglo XX los cuales tiene que cubrir. Es así el periodismo, así que le excusamos. Más bien vamos a tener dentro de algunos minutos un despacho de la situación a la que ha ido a cubrir nuestro compañero de trabajo de Radio Pío XII en siglo XX, Juan Carlos Enríquez. A ver, comencemos con Héctor. Héctor y Alfredo, les consulto. ¿Cómo son las operaciones mineras en Bolivia? Para tener un contexto, hay minería pequeña, hay minería mediana, hay minería, gran minería. Pienso en algunas empresas mineras que se nos hacen inmensamente gigantescas. Pienso en otras que se nos hacen muy pequeñitas. Héctor, comencemos contigo. ¿Cuál es ese contexto de la minera en Bolivia? ¿Pequeña, mediana, grande? ¿Cómo funciona eso? Bueno, tenemos de todo en nuestro país. Desde las operaciones gigantescas como la de San Cristóbal en el sur del país hasta operaciones unipersonales en prácticamente todo el territorio. En Potosí, en Oruro, en La Paz, en El Beni, en Santa Cruz, en Tarija. En todos los departamentos tenemos minería muy pequeña de mineros aislados. A veces también de cooperativas chicas que trabajan en una o dos cuadrículas. Y entre estos dos extremos tenemos una variedad gigantesca también. Porque la verdad no se sabe cuántas operaciones activas tenemos. Sabemos cuántas concesiones hay, cuántos permisos, pero las operaciones activas como tales no se las puede contabilizar. Porque a veces están en etapa de preparación, otras veces están en operación y otras veces también abandonan ya el yacimiento porque se ha agotado o cualquier otro factor. Y esta variedad inmensa de dimensiones de las distintas operaciones mineras hace también que el sistema de control sea un poco más complicado, más difícil de llevar a cabo en todo nuestro territorio. ¿Habrá, Alfredo, habrá minería clandestina? ¿Qué minerales explotan en Bolivia? José Luis, la diversidad mineralógica que tiene el país es inmensa, ¿no? Porque históricamente siempre nos ha guiado parte de lo que es la historia por los ciclos. Y claro, los ciclos han invisibilizado a la otra actividad minera. La plata, el estaño, el zinc. Ahora, cuando hablamos bastante de lo que vienen a ser los no metálicos, los recursos evaporíticos, pero también el tema del oro, que ha cobrado bastante vigencia por lo que es su valor en la explotación en Bolivia. Pero particularmente el zinc, el estaño, oro, plata, antimonio, plomo, wolfram, cobre, dismuto, cadmio, hieso, en el mutum, manganeso, estaño negro, y así hay una variedad que tenemos dentro de lo que es el sector tradicional. Y en los no metálicos, el aulexita, el boro, potasio, carbonato de litio, que en los registros ya oficiales aparece como explotación y producción. Pero el problema mayor viene a ser la facilidad con la que se puede hacer minería. Particularmente ha incentivado o ha proliferado la cantidad de cooperativas mineras y varios de los casos han iniciado de forma ilegal. Se lo ha podido ver en el sector tradicional cuando hubo una serie de avasallamientos, recordemos en los años 2009, 2010, 2011, 2012, cuando los precios empezaron a crecer desmedidamente, fuera de toda expectativa. Estos se tradujeron en avasallamientos y problemas. Recordemos el conflicto que se suscitó en Guanuni en 2006, recordemos el conflicto de Kolkiri en 2012. Ambos escenarios donde se procedió con la reversión de estos yacimientos no eran precisamente por alguna actividad que se haya planificado desde el gobierno, deliberadamente ya sea en un plan nacional de desarrollo o un programa político, sino fue como una reacción ante el enfrentamiento que hubo entre los dos sectores mineros. Pero qué había motivado particularmente este enfrentamiento era la escalada del precio del estaño. Ahora, a partir de 2012 también se ha visto una proliferación de conflictos y avasallamientos, minería ilegal en los sectores auríferos, el norte de La Paz, porque el precio del oro ha tenido un crecimiento desmesurado, lo cual invitaba a que todo el mundo se pueda animar a hacer operaciones de este tipo. Y lo que señalaba Héctor es, propiamente, no solamente se reduce esta actividad o esta explotación a cooperativas, sino a personas unipersonales o personas que utilizan el rótulo de cooperativa para poder dedicarse a esta actividad. Entonces, hay una variedad de operadores. Oficialmente la Constitución se conoce a tres, que es la minería privada, la minería cooperativizada y la minería estatal. Sin embargo, hay aspectos que quedan sueltos dentro de esta. Bien, bueno, tradicionalmente el imaginario nuestro nos llevaba siempre a la minería en Potosí, a la explotación del estaño y a que el estaño era el mineral que le daba comida a Bolivia porque vivíamos de la exportación del estaño, dependíamos del precio del estaño. Oruro, Potosí eran los sitios mineros, La Paz también. Y en el resto del país no pasaba nada. Pero ahora, con la lista de minerales que nos ha estado Alfredo, le quiero preguntar a Héctor si se ha expandido el trabajo de la minería a todo el territorio, en minas pequeñitas, en minas casi personales, en la minería pequeña, mediana, grande, ¿está en todo el territorio la minería, Héctor? Sí, prácticamente. En los últimos años, como consecuencia de la subida de los precios de los metales en el mercado internacional, se han multiplicado las actividades mineras en nuestro territorio de manera vertiginosa y se han empezado a copar territorios que antes no tenían actividad minera reconocida. Así hablamos de una minería intensa en el departamento del Beni, en particularmente dos regiones, en la zona de San Simón y todo el Madre de Dios, que hacen que Beni ocupe prácticamente el tercer puesto en cuanto a actividad minera en el país, en la producción minera, desplazando a nuestro Oruro. Y también tenemos minería intensa en Santa Cruz, en Tarija, en Chiquisaca, en Cochabamba. Todos los departamentos de Bolivia ahora tienen actividad minera y no quizás en la misma proporción que Potosí o que La Paz. Potosí tiene una actividad realmente muy fuerte en cuanto a minería, explotando prácticamente todos los metales que hay en Bolivia. Después tenemos al departamento de La Paz, luego está el Beni por la explotación aurífera, luego está Oruro con una diversidad de explotaciones y después ya están los otros en menor proporción, Cochabamba, Santa Cruz, andan un poco más atrasados, pero en todos los departamentos ahora encontramos operaciones mineras, José Luis. Esto del Beni, ¿qué es lo que se explota en el Beni? En el Beni explotamos sobre todo oro. El yacimiento San Simón es un gran yacimiento aurífero cerca de la frontera con el Brasil. Y en el Madre de Dios se hace solamente explotación aurífera, prácticamente desde la frontera con el Perú hasta la frontera con el Brasil. Este es el principal mineral, aunque también como un acompañante del yacimiento de San Simón tenemos manganeso. En un momento se había explotado este yacimiento por manganeso, casi exclusivamente, hasta el punto que un pueblo que está aledaño al yacimiento minero se denomina manganeso, desde hace muchísimo tiempo. Yo no he podido encontrar la fecha en que se le ha puesto este nombre a este pueblo, pero se llama así manganeso. Y es esto debido a la presencia de este yacimiento importante en el departamento del Beni. Alfredo, han subido las cotizaciones de los minerales, los metales. Hay una cosa que quiero dilucidar acá. ¿Hay diferencia entre lo que es un metal y un mineral? No es que la gente quiere saber, quiere enterarse si hay diferencia. A veces se habla de metales, a veces de minerales. ¿Hay diferencia en eso? Evidentemente, lo que entendemos por minerales es la extracción directa que se hace de cualquier yacimiento. Por lo general, en Bolivia tenemos los yacimientos filonianos que se extraen de minas de roca a través de la tecnología del socavón, el piquineo y todo lo que se realiza. Pero también operaciones como las de San Cristóbal o Intisaymi, que ya se hizo operaciones, se realizaron a cielo abierto, el Open Pit. Bueno, ellos extraen metal, ¿no? Ahí hay, en el caso del oro del norte de La Paz, el oro aluvial que se extrae del río Madre de Dios y otros, es un oro que igual se obtiene, bueno, de lo que es el sedimento. Sin embargo, esta no deja de ser un mineral como tal. El valor agregado, o bueno, la labor de fundición, es la que te permite rescatar el metal, particularmente porque ya tiene un proceso metalúrgico, puede ser de hidrometalurgia, pirometalurgia. Son procesos metalúrgicos que procesan este mineral, le dan un mayor valor porque extraen todas las impurezas que están alrededor de este metal y, bueno, le dan un valor agregado. Es lo que sucede en el caso de vinto, que le da el valor agregado, o vuelve metal el mineral que se extrae en Guanuni. Entonces, en muchos de los escenarios que tuvimos y participamos, en el CERL estuvimos, recordemos, el día martes y miércoles, en un ciclo de dos días, dos jornadas, que hemos hablado de la situación de la minería. Se coincidía nuevamente que no pensar en superar esa condición de Bolivia, país minero, y llegar a Bolivia, mínimamente país metalúrgico, pensando en esa industrialización, va a seguir siendo una traba para que realmente no se llegue a aprovechar lo que se produce en Bolivia. Ahí, en este evento, estuvo presente Héctor, estuvo presente Fernando Cáceres, estuvieron también los operadores mineros, tanto el sector privado, el sector cooperativo, el sector asalariado, que hacían dar cuenta de la necesidad de esta industrialización que requiere el país y que, sin embargo, ante esta eventual escalada de precios que darían paso a un nuevo ciclo posterior a lo que es este escenario del COVID, Bolivia todavía sigue en rezagada en lo que vienen a ser estos proyectos que deberían haberse concretado ya, justamente en esa consulta que tú señalas, para poder diferenciar y darle ese valor agregado de lo que es el mineral y pasar al metal. Ahora, en esto, Alfredo, Héctor, estamos todavía exportando, vendiendo mineral, metales en bruto, es decir, sacamos un poquito de zinc y lo vendemos así, no hay fundición de zinc, no hay valor agregado al zinc, eso ocurre, ¿no? Sí, eso pasa y en lo particular hay minerales que casi salen en su integridad, como el caso del zinc, que hasta 2019 teníamos un promedio de 500.000, algo más de 500.000 toneladas en producción por año. Es de lejos el mineral que mayor producimos en Bolivia, porque mucha gente todavía sigue pensando que en nuestra dependencia es del estaño, el estaño quedó rezagado hace muchos años atrás, ya a partir de finales de los años 90, en los 90, y este 2000, bueno, el zinc ha marcado una participación importante. Pero, ¿qué sucede? Que en algún momento ya se había planteado la necesidad de construir estas refinerías de zinc que permitan darle un valor agregado y poder tratar este mineral acá en el país, pero no se pudo concretar en estas tres licitaciones fallidas que se dieron durante el gobierno del MAS, lo cual está derivando que este zinc salga en su totalidad fuera del país. El año pasado, el 2020, como consecuencia de la pandemia, esta producción bajó, entendemos que es por la paralización de actividades que se dieron en San Cristóbal, que es casi el 60% el aporte a esta producción, con lo que hace, se bajó a 358.000. Pero aún así sigue siendo el mineral que más producimos en volumen en el país y que sí merece tener un tratamiento en lo que vendría a ser el trabajo de mentalurgia. Héctor, la minería en Bolivia es simple y sencillamente extractivista, es decir, sacamos el mineral y lo llevamos hacia afuera. Así funciona, ¿no? Exactamente. El problema es que la gente demanda, los consumidores demandan aparatos, instrumentos, cubiertos y todo que son de metales. Nosotros vemos, por ejemplo, agarramos las tijeras, son de un metal, agarramos un celular, ahí adentro tiene metálicos, las joyas son de metal y esta demanda obliga a sacar este metal de alguna parte. Y el metal en la naturaleza no se encuentra así libre, como para hacer directamente de esto una llave, para hacer un alicate. No, el metal se encuentra combinado con otros elementos y forman unas estructuras cristalinas que llamamos minerales. Cuando extraemos de un yacimiento un mineral, este sale con tierra y otros acompañantes que hay que separarlos. Ese proceso se lo hace en un ingenio y a eso se llama concentrar el mineral, hacer que esté casi purito, descartando toda la tierra y todos los acompañantes. Este mineral, si se lo vende en el mercado, lo que uno recibe como pago corresponde al contenido de metal que tiene este mineral. Y en el caso del zinc, por ejemplo, estamos hablando de la mitad, el 50% más o menos es zinc metálico, y el otro 50% son azufre, oxígeno, otros acompañantes que tiene en el mineral. Y, como decía Alfredo, para recuperar el metálico, a veces hay que pasar por un proceso de fundición, otras veces por un proceso de disolución, disolución, hay que disolver el mineral para recuperar de una u otra forma el metálico. Cuando uno vende el mineral en el mercado internacional, así como tal, los compradores le descuentan al vendedor, en este caso a Bolivia, el costo de la fundición o del tratamiento para obtener el metálico. De modo que, si vendemos concentrados de mineral sin hacer el tratamiento para obtener el metálico, estamos transfiriendo una parte del valor de ese mineral al extranjero, generando empleos donde estén instaladas las condiciones, en Holanda, en la China, en Corea, donde sea que se instalen estas plantas para separar el metálico. Y lo que ocurre normalmente con los minerales de zinc es que aproximadamente entre la mitad del valor y el 75% del valor del mineral descuentan los compradores porque eso es lo que dicen que les va a costar separar el metal en el extranjero. De los distintos operadores que tenemos en Bolivia, solo la Comibol es la que vende prácticamente el 100% de su producción como metálico. Exceptuando el zinc, que es un subproducto de la mina de Colquiri, todo el resto la Comibol vende como metálico. Todo el estaño de Colquiri, todo el estaño que saca de Guanuni, todo el cobre que saca de Corocoro, el bismuto que saca de Quechisla, todo eso se vende como metálico. Solo el zinc no está pudiendo vender como metálico y está perdiendo cada año por la comercialización de estas 15.000 toneladas de zinc aproximadamente 40 millones de dólares anuales que la Comibol transfiera al extranjero por vender su concentrado de Colquiri de zinc como concentrado, no procesándolo como metal. Por eso siempre hemos dicho el primer paso que debe dar la Comibol para recuperarse es montar una planta para procesar ese mineral de Colquiri y venderlo también como metálico para tener 100% de su producción vida como metálico. Perfecto. Bueno, hay muchas interrogantes que se abren. Tenemos que ir a una pausa y vamos a volver enseguida para seguir hablando de esto que interesa a todos los bolivianos, pero que la mayoría de los bolivianos nos desconoce cómo funciona este tema de la minería. Seguimos conversando acerca de la minería en Bolivia y en esta parte del programa vamos a ir a la parte económica, lo que nos interesa, a ver cuánto gana Bolivia por la explotación del mineral y qué es lo que pasa. Porque hace un ratito Alfredo hablaba, estamos para información, si usted está llegando en este momento a nuestra sintonía, estamos conversando con Alfredo Saconeta, investigador del SEDLA y Héctor Córdoba, investigador de la Fundación Jubileo acerca de la minería en Bolivia. Alfredo, tú hace un ratito decías que la cotización de los minerales había subido. Sabíamos nosotros que el oro sí había subido en estos tiempos de pandemia y que era algo así como espectacular el precio del oro en los mercados internacionales. Los otros minerales también subieron su cotización y las empresas que trabajan en Bolivia, que no son estatales, le dejan impuestos al Tesoro General de la Nación de Bolivia y las empresas estatales le dejan ganancias. Además, no sé si pagan impuestos también, pero así hay ingresos para nuestro país. ¿A cuánto llegan esos ingresos entre la minería privada, la minería estatal? ¿Cuánto gana Bolivia por ingresos de la minería? Hay que diferenciar los ingresos y según los actores esto, José Luis, tú lo señalabas, el caso de los precios. Los precios están expectables. En muchos de los casos, como el caso del oro, el precio más expectable se había registrado en el año 2012, porque en promedio el oro había registrado 1.665 dólares la onza Troy. Cuando ya creíamos que habíamos visto lo tope que podía ser el oro y esto incentivó lo que señalabas a instantes que se hayan incrementado las actividades del oro en medio de conflictos, avasallamientos y otros, llega el año 2020 y mira, pese a que hubo un conflicto sanitario y de magnitud mundial, el oro trepó más de lo que se había registrado como la cifra a tope del 2012, porque el año pasado, el 2020, había llegado a un promedio de 1.771 la onza Troy. Y ahora, al día viernes, te comento que el oro está cotizándose en 1.892. Entonces, uno va sacando esta comparación muy básica, muy elemental y entiende que esta escalada de precios no tiene límites. Hay especialistas que señalaron que hasta mediados de año el oro va a bordear los 2.000 dólares y se estima que hasta finales de este 2021 el oro va a llegar a cotizar 3.000 dólares. Oza Troy. Entonces, obviamente, entendemos que la economía todavía está moviéndose en torno a lo que viene a ser el refugio por esta inestabilidad financiera. El oro lo utilizas como refugio en muchas de las economías mundiales y todo este escenario llega a ser propicio para el país. ¿Y qué sucede en el otro extremo que es el tema de la minería metálica cuando muchos conflictos que se han suscitado en el país eran precisamente por el tema del estaño lo que habíamos señalado hace instantes. El estaño el año 2011 había alcanzado un tope de 11 dólares 98 12 dólares digamos en promedio. Fue el mejor escenario que se tuvo para el oro y el conflicto de Colquiri tenía precisamente exacto estaño y Colquiri se había dado precisamente porque todos querían meterse a operar estaño y habiendo la presencia de dos operadores mineros en Colquiri surgió este conflicto. Posteriormente ya con los años hasta 2020 tuvo una caída el precio del estaño el 2020 había cerrado con 7 dólares con 78 en promedio pero revisando las cotizaciones de lo que viene sucediendo estos primeros cuatro meses de esta gestión y lo que sucedió hasta el día viernes que es de donde recojo los datos el estaño está cotizándose en 15 dólares con 17 centavos es un precio que no se había visto en bastantes años y el promedio nos hace pensar que este año podríamos cerrar por lo menos este semestre con unos 13 dólares en promedio del estaño vale decir que hemos superado todos nuestros nuestras metas históricas ahora el problema el que tú dices el tema legalitario el tema impositivo evidente todas las empresas privadas pagan un impuesto a las utilidades pagan los impuestos de ley que se señalan pero además todos los operadores mineros deben pagar las legalidades mineras y a lo que hace instante yo señalaba hay un hecho que no debe pasar por alto y es que lo que más producimos en volumen es el zinc lo que te señalaba el 2020 llegó a 358 mil toneladas por un valor de 835 millones de dólares pero el oro donde se produjo 23 toneladas en valor es 1.263 millones de millones de dólares pero el problema surge acá porque siendo este el mineral que más producimos en el país el pago de regalías es ínfimo el pago de regalías es mínimo y es que de esa cantidad de las 1.232 1.263 millones de dólares apenas se paga por impuestos un valor de 34 millones de dólares vale decir el 2.7 de este valor que se presenta el oro y donde se dedica el problema desde el CEDLA nosotros hicimos varios análisis para poder ver este tema particularmente del oro pero que se arrastra a los otros minerales y viene a ser que la actual normativa mineral la ley 535 ratificó los techos para cobrar impuestos para cobrar regalías en este caso de lo que fue la ley de Gonzalo Sánchez de los Hades esa ley neoliberal que tanto se había cuestionado que tanto se había señalado como que era traidor a los intereses del país la ley que sacó Evo Morales ratificó estos techos y en el caso del oro además tuvo un agravante porque con la ley de Sánchez de los Hada el oro marginal que alegaban que operaban algunas cooperativas mineras pagaba 5% desde Galía pero que sucede con la ley 535 y dice todos los yacimientos de oro en estado natural o en escama proveniente de yacimientos marginales pagarán una alícuota desde Galía del 2.5% o sea vale decir se dedujo la condición para el oro que se obtiene de yacimientos marginales y este hecho deriva en que bueno todos quieran ser cooperativistas porque es una forma muy sencilla de no pagar impuestos solo pagar regalías y que esta regalía sea mínima ¿qué sucede con este fenómeno? el fenómeno se traduce en que a partir del año 2013 y de forma sostenida el 2018 la producción nacional de oro representa o las cooperativas copan el 99% de la explotación del total oro del país casi un monopolio en manos de las cooperativas este escenario cambia el 2019 y el 2020 porque ya la participación del estado a través de lo que viene a ser Amaya Pampa incide de forma pero muy poco al 2020 las cooperativas han llegado a copar 94% de la producción nacional 21 toneladas de las 23 que se produjeron pero sigue siendo en desmedro del país cuando reitero estas cifras por ejemplo en el caso del oro por el valor de exportación reiteramos eran 1.263 millones el valor de producción apenas se queda en el estado 34 millones y es que la actual normativa de la ley 535 y los techos que pusieron al cobro de legalías de minerales está ocasionando que el estado vaya a perder mucho dinero esté perdiendo la oportunidad de poder recaudar este dinero porque esto va en beneficio de alcaldías para el beneficio de gobernaciones la legalidad va de forma directa a ellos y a partir de esto según el reglamento que se tiene incluso se tendrían que iniciar las actividades de mitigación ambiental y otros que también es en beneficio de la minería así que hay una cadena de efectos negativos que se producen por esta baja de caudación ahora Héctor bueno tener 1.260 millones de dólares y recibir de eso apenas 34 millones es muy poca plata para nuestro país ¿sucede esto con los otros minerales? por ejemplo con el zinc ¿sucede esto con las explotaciones que tienen la minería grande mediana pequeña que se lleva prácticamente toda la ganancia 1.200 millones frente a 34 millones que dejan en el país es nada es decir estamos en esas condiciones también con los otros minerales el zinc por ejemplo bueno el tema del oro es particular en cambio en el caso del zinc del estaño de la plata no hay esa escala intermedia de las alícuotas de la regalía y todos los otros metales prácticamente pagan el 5% a excepción de la plata que paga 6% ¿no? y en estos casos ya sean empresas privadas del estado o cooperativas pagan la misma regalía como una compensación al territorio de donde se ha extraído el mineral el oro tiene esa particularidad de tener una escala interna 7% debería pagarse de la regalía aurífera y se había establecido se ha establecido en la misma ley que para yacimientos complicados sulfurosos la regalía baja al 5% y para yacimientos marginales y operaciones de pequeña escala que baja al 2,5% esta situación que debería favorecer a pequeños productores a pequeñas cooperativas es aprovechada por gente que no reúne las condiciones básicas establecidas por la ley para pagar ese 2,5% de la regalía y cero impuestos afortunadamente esto no ocurre con los otros minerales y entonces tenemos la recaudación completa y por eso lo que marcaba Alfredo pese a que la explotación aurífera representa entre el 40 y el 50% de nuestra producción de todos los metales en valor el oro es el que paga menos que todos ¿no? el zinc paga más la plata paga más el estaño paga más que son metales no tan valiosos pero para los cuales no existe esta alícuota esta gradación interna de las alícuotas esa es la situación verdadera ahora las cooperativas que son las que explotan este oro como lo ha remarcado Alfredo casi en su totalidad no pagan el impuesto a las utilidades ni pagan la alícuota adicional porque en minería por los precios altos existe un impuesto más alto que para los otros sectores todos pagan el 25% de las utilidades menos el sector minero que paga 37,5% y las cooperativas deberían pagar solo el 25% y no pagar la alícuota adicional del 12,5% pero en la realidad no logran cubrir esta obligación que tienen con el Estado por distintos factores y de esa manera es que el oro resulta pagando solo esa pequeña regalía en cambio los otros minerales sobre todo cuando son explotados por empresas además de la regalía pagan ese impuesto del 37,5% sobre utilidades ya sean empresas privadas o empresas del Estado una cuestión cortita antes de ir a una nueva pausa Héctor por ejemplo se dice que los hidrocarburos ingresan a nuestro país estoy hablando en términos globales 3 mil millones de dólares anuales ¿cuánto ingresa a nuestro país la minería? el total de la minería ¿cuánto gana Bolivia con la minería? mira el valor de los minerales exportados explotados y exportados de Bolivia ha llegado a su récord del año 2019 sobrepasando los 4 mil millones de dólares más de 4 mil millones de dólares el valor de los minerales sin embargo como la mayor parte de estos minerales se exporta como concentrados como minerales solamente tenemos un descuento muy fuerte en la comercialización y no es eso lo que ingresa al país en el caso del oro la cosa es muy diferente porque el valor íntegro llega al país hablamos de casi 2 mil millones de dólares el año 2019 y todo ese dinero ha ingresado al país los descuentos son mínimos estamos hablando de 0 y medio por ciento lo que se descuenta aquí es la regalía y los aportes oficiales que deben ser los cooperativistas a la caja a su federación de cooperativistas etcétera en el caso del zinc recibimos prácticamente la mitad del valor el año 2019 el valor del zinc exportado estaba por encima de los mil millones de dólares estamos hablando de que han ingresado al país unos 600 millones de dólares por esto el estaño es otro elemento muy bueno para nosotros porque lo fundimos íntegramente prácticamente y el 100% del valor ingresa al país el caso del cobre también el 100% del cobre ingresa del valor del cobre ingresa al país pero en el caso de la plata del plomo y del zinc que son de los tres de los cinco principales metales que exporta Bolivia de esos ingresa muy poco para Bolivia entonces no podemos hablar de una comparación exacta porque en cuanto a valor si estamos por encima de los 4 mil millones pero en cuanto a ingresos realmente estamos por los 3 mil millones de dólares aproximadamente bueno es complicado esto que nos están comentando nuestros invitados Alfredo Saconeta y Héctor Córdoba respecto a la minería y cuánto gana Bolivia por la minería Bolivia hasta hace muy poco era considerado un país minero se obviaba toda la parte del oriente la otra producción pero bueno parece que ahora la minería está en caída a pesar de la cotización elevada de los minerales si he entendido así bien si no me corrigen a la vuelta de esta pausa por favor Héctor y Alfredo Hagamos democracia Hagamos democracia Se difunde a través de todas las emisoras El Bol en Bolivia ponle pausa a lo que estás haciendo y escucha este consejo que Tigo tiene para ti es el paquetigo 360 megas más 4 SMS a 3 bolivianos por 24 horas te conviene porque además activa todos tus megas acumulados para que no dejes de chatear navegar, jugar y disfrutar al máximo con tu celular activa el nuevo paquetigo 360 megas más 4 SMS a 3 bolivianos por 24 horas marcando asterisco 222 numeral o por Tigo Shop Tigo promoción paquetigo combo 360 megas más 4 SMS por 3 bolivianos con vigencia de 24 horas para los megas válido del 25 de abril al 23 de agosto de 2021 para más información llama al asterisco 611 esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Estamos presentando Hagamos Democracia En Plan Internacional Bolivia trabajamos por los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas creemos que ellas deben perseguir sus propios sueños y decidir por sí mismas por eso como organización sin fines de lucro trabajamos a través de asocios y alianzas desarrollando proyectos para transformar las vidas de miles de niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad del país y el mundo Conoce más sobre los programas y proyectos que realizamos ingresando a nuestro sitio web o redes sociales Encuéntranos como Plan Internacional Bolivia Nosotros creemos en ellas ¿Y tú? Por los derechos y la igualdad Plan Internacional Bolivia Creemos en las niñas Hagamos Democracia Hagamos Democracia Su palabra Nuestra palabra En plena libertad Seguimos en nuestro programa Hagamos Democracia La conversación sobre la minería en Bolivia es con Alfredo Saconeta investigador del CEDLA y Héctor Córdoba investigador de la Fundación Jubileo Alfredo todavía en este tema de la economía de los minerales en nuestro país el otro día me enteré no sé si es correcto el dato pero leímos que alrededor de mil millones de dólares se pierden en el país por la salida clandestina de oro es posible esto es posible y seguro que es más y antes de entrar al tema del oro sobre el tema tributario que estábamos conversando hace instantes yo discrepo con Héctor cuando dice que seguro estas observaciones que se hace a los parámetros de tributación deberían revisarse y demás seguro comparto eso plenamente con él pero discrepo en el tema de que el resto paga lo que debería porque los techos que se han fijado en la actual normativa José Luis en la ley 535 ha ratificado el escenario que se tenía en la ley 1777 en resumen estos techos que se han puesto no condicen con las actuales cotizaciones que se están registrando en el mercado ya desde la pasada gestión y lo que viene a registrarte este año y es que sucede que si no modificamos esos techos que se establecen a los porcentajes de recaudación de las legalías el estado va a seguir perdiendo porque son recursos no renovables primero y este escenario de buenos precios evidente alienta que hay una actividad minera pero a la vez que no condiga con lo que es la realidad ¿cuál fue el error que se tuvo con la ley 535 y que terminó ratificando los parámetros de la ley de Goni? el tema fue que se dilató mucho la discusión de una ley minera más de 6 años discutiendo una ley minera que al final llegó a ratificar estos parámetros que no condecían con la realidad y el contexto que se tienen en el país entonces por ahí pienso que si el escenario de precios que te está dando en este momento permite que se pueda pensar en elevar estos techos sin que los operadores mineros se puedan sentir afectados ahora hay un hecho que debe llamarnos la atención cuando ya pasando al tema del oro José Luis cuando tú dices que hay operaciones que no estarían declarando o el oro que estaría saliendo es posible es posible y es que hay un fenómeno porque en el caso de Bolivia solo en Bolivia puede llegar a suceder cosas tan sui gener sin la minería y entre ellas viene a ser lo del oro porque por ejemplo el año 2012 en un reporte inicial que se tuvo del mismo sector de las autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgía se reportaba que Bolivia había producido 12 toneladas de oro pero cuando uno ve el volumen de exportación también con datos oficiales se conocía que se había exportado 26.9 toneladas de oro entonces exportamos más de lo que producimos este hecho posteriormente fue modificado en las cifras oficiales sin embargo tenemos los registros impresos de estas declaraciones de información oficial y algo similar sucede años después cuando de igual forma se vuelve a señalar que se exporta más de lo que se produce el año 2014 hubo este este detalle entonces dices algo no concuasa con estas cifras y cuando uno ve los datos de consumo por ejemplo de mercurio el año pasado la gobernación de La Paz decía que se hubiese consumido solo en La Paz alrededor de 200 toneladas de mercurio dentro de la actividad minera se señala que para producir una tonelada de oro se consumiría según la técnica que se utiliza en el yacimiento entre 2 a 3 toneladas de mercurio que quiere decir esto que con las 200 toneladas presumiendo que se utilizó 3 para conseguir una tonelada de oro entonces La Paz debería haber reportado 66 toneladas de oro y este hecho no es así no sucede así porque la producción de La Paz está alrededor de las 20 toneladas entonces algo no está coincidiendo en lo que es las cifras que se manejan y ya lo hemos podido ver que se registra una cantidad de volumen pero se exporta más no se no tiene una relación lo que es el consumo de mercurio con lo que es la producción y para colmo de males la recaudación viene a ser un tema de poco control poca efectividad institucional del estado al momento de ejercer control sobre nuestras fronteras y sobre lo que es la exportación y el problema radica para mí y desde el CEDA lo vimos esto con bastante preocupación es la vigencia del decreto supremo 21.060 porque recordemos que el decreto en particular aparte de relegar las funciones de la minería estatal abre en la lógica del libre mercado la libre exportación la libre comercialización de minerales y cuando tienes esta posibilidad hay muchos que se dedican a la facilidad de comercializar oro de forma interna rescatar oro y por ende de poder exportar entonces ahí tiene que venir otra reflexión cuando se dice que ya la vigencia del 21.060 no existe en Bolivia este ejemplo en el caso del oro nos establece que el 21.060 sigue vigente y sigue aplicándose para beneficio de algunos en el país bien Héctor no sé si quieres hacer algún comentario sobre lo que objetaba Alfredo respecto a los impuestos a las ganancias bueno de hecho si Alfredo tiene razón la escala de alígotas de las regalías de los distintos metales ha sido establecida el año 1997 cuando las cotizaciones internacionales de estos elementos eran realmente bajas comparadas con las cotizaciones actuales y la ley 3787 que rescató el concepto de la regalía para sustituir al impuesto complementario a la minería mantuvo esta escala que había sido construida en el gobierno de Sánchez de Lozada la ley 535 tampoco modificó estos parámetros del 97 pese a que ya había una evidencia de que las cotizaciones internacionales eran tremendamente distintas todavía el año 2007 cuando se recorra la ley 3787 las cotizaciones estaban empezando a crecer y la cotización de 700 dólares para el oro como tope por ejemplo podía haber sido aceptable en ese momento pero ya no en el año 2014 cuando la cotización del oro había pasado en dos años antes encima de los 1900 dólares la onza Troy entonces era lógico que en ese momento se construya un nivel o varios niveles adicionales o un mecanismo que permita hacer crecer el valor de la regalía de la compensación en función de la cotización internacional tan alta que estamos teniendo en el mundo porque si nos mantenemos con la escala antigua evidentemente las regiones son las menos compensadas y los más beneficiados son los operadores mineros aunque también hay que tomar en cuenta que una vez que empieza a subir la cotización internacional de los metales también suben los insumos de la minería los reactivos y demás que se usan sobre todo de materiales minerales sucurosos en nuestro país pero el combustible por ejemplo lo mantenemos con el mismo precio desde hace 20 años y este es uno de los insumos principales que no cambia en su cotización y por lo tanto tampoco sube de una manera desmedida el costo de operación y si mantenemos la escala como la tenemos ahora construida el perjudicado es el estado las regiones los municipios las gobernaciones bueno para cerrar este tema de la economía algo me dice que la explotación minera en Bolivia beneficia muy poco al estado boliviano y beneficia mucho a las empresas privadas que explotan estos yacimientos a los cooperativistas que también los explotan y como decías Héctor hace un ratito la minería está prácticamente en todo el país en los nueve departamentos pero de ello el estado tiene un pedazo que ya es chico en relación al resto entonces yo creo que los que están ganando en estas épocas son las empresas privadas cuando uno ve por ejemplo alguna empresa que kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de un cerro se está explotando uno dice bueno no podía hacer esto de Bolivia y Bolivia no podía hacer esta explotación para vender este mineral en fin algo me dice que Bolivia está perdiendo en esto de la explotación minera ¿no Héctor? Sí evidentemente el gran problema de las actividades mineras es que en el país nos hemos quedado en los primeros eslabones de la cadena de valor del sector solamente extraemos el mineral y cuando mucho lo concentramos exceptuando la Comibol que funde y obtiene el metálico pero la Comibol no maneja más que el 8% 7% de la minería nacional entonces el sector privado ya sea empresarial o cooperativo es el que controla prácticamente la minería boliviana y son estos dos subsectores que se llevan la tajada de León la minería está en auge diríamos ahora es probablemente el sector económico más importante del país sin embargo lo que aporta al Estado boliviano como renta minera nacional es apenas un 9% el extraordinario volumen de exportación y de explotación de los minerales bolivianos que alcanza más de 4.000 millones de dólares por año nos hace pensar que todavía debemos sustentar nuestra economía en el extractivismo y pensar más bien cómo hacer que esta explotación de nuestros recursos naturales no renovables sirva para potenciar otras actividades económicas que están demandando capitales para lanzarse al ruedo y sustituir gradualmente a una economía extractivista como la minera o como la hidrocarburífera esa es la situación como la vemos actualmente bueno esa es la realidad 8% de la minería está en manos del Estado y las empresas aportan apenas un 9% de lo que ganan es realmente increíble vamos a ir a un corte en este momento y al volver vamos a hablar hace un ratito Alfredo hablaba del mercurio y se me vino a la cabeza el tema de la contaminación que produce la minería en nuestro territorio que también es un problema gravísimo más si tenemos que ahora en los 9 departamentos del país hay minería hoy en Hagamos Democracia estamos hablando de la minería con Alfredo Saconeta y Héctor Córdoba especialistas en estos temas de minería bueno el tema de la contaminación se habla de una contaminación apocalíptica hay algunos artículos que leímos que nos dicen que se vierten en algunos ríos mercurio arsénico plomo en algunos lagos cadmio zinc hablan ya casi inexistente lago popó y le pregunto te pregunto Alfredo hay alguna forma de controlar es evidente el daño que hacen al medio ambiente las explotaciones mineras habrá alguna forma de controlar todo esto que no contaminen los ríos que no contaminen los lagos que no contaminen el aire que no contaminen la vida de los mineros que los mineros no se mueran jóvenes por el tipo de explotación que se hace hay una forma de controlar todo esto seguro que sí ese es un objetivo y el estado deseado que se tiene para la minería debería partir de esta premisa pero que sucede que cuando los precios nuevamente se ponen expectables que cuando los precios la cotización va incrementándose la alegría se traduce en que todos olvidamos los males que se generan interiormente en la empresa en el momento Bolivia puede exhibir diferentes ejemplos en la minería privada en la minería estatal sobre todo en la minería cooperativizada los efectos ambientales negativos que van dejando algunas actividades mineras esto lo podemos ver en occidente se lo puede ver ahora en la amazonía se lo puede ver en el sector del oriente donde la minería tiene todavía una presencia no tan abismal digamos comparándola con lo que viene a ser occidente sin embargo de los 340 municipios José Luis que tiene Bolivia 138 se dedican a la actividad minera ahora esto tiene que referirnos bueno estos 138 departidos en los nueve departamentos pero tenemos que ponernos a pensar qué tipo de minería tenemos y un dato que a mí me llama la atención y como fruto de todo lo que hemos estado viendo en estos momentos de charla es que la minería cooperativizada es la que particularmente ha tenido un crecimiento desmedido al 1997 se tenían 816 cooperativas registradas en el país y a 2018 llega a 1816 cooperativas registradas y el dato que más llama la atención no es este sino que de estas 1816 alrededor de 1320 se dedican a la actividad minera entre los departamentos de La Paz y Beni ahora cuando sabemos que hay esta proliferación masiva de cooperativas auríferas en el norte de La Paz y en Beni muchas de ellas sabemos qué tipo de explotación tienen que está ligada al consumo masivo de mercurio hace instantes señalábamos que estas cifras no condicen con lo que viene a ser el consumo que se tiene de mercurio que se ha registrado o se ha reportado desde la gobernación entonces es preocupante porque si no se ejerce un control adecuado y se sigue flexibilizando normas para la participación particularmente del sector minero cooperativo estamos poniendo en serio riesgo en la seguridad ambiental tanto de personas tanto de la fauna de la flora porque el legado del mercurio no es precisamente algo grato las experiencias inmediatas en Perú Brasil y otros países donde ya se prohibió por el convenio de Mina Mata del cual también Bolivia es parte ha suscrito en 2016 la prohibición y la regulación con un control efectivo para el consumo de mercurio sin embargo en este momento sabemos que el mercurio sigue llegando hay un negocio detrás de lo que es el oro que es el otro negocio del mercurio los precios del mercurio como lo señalaba Héctor como efecto también de la escalada de precios todos los reactivos e insumos que se van utilizando en estas operaciones también van incrementándose en su costo el caso del México que era de donde se importa mercurio para Bolivia se estima que el precio al menos ha subido tres veces más de lo que es su precio original pero dentro de este proceso de contrabando un kilo de mercurio costaba 38 dólares y este se hubiese incrementado por lo menos tres veces más hasta lo que es 2015 y se señala que el mercurio que se importaba desde Indonesia que también costaba 38 dólares pasó a incrementarse 190 dólares el kilogramo o sea de 38 a 190 entonces hay un negocio hay actividades ilícitas y como lo señalaba es el rol del estado el que tiene que ser clave en este tema y un antecedente que se pudo también revelar el pasado año es que los créditos a los cuales van accediendo varias cooperativas si no todas varias muchas del sector aurífero han encontrado los mecanismos para que se flexibilicen estas normas antes tú para acceder por ejemplo a un crédito del FOFIN tú tenías que presentar una licencia ambiental y esta obviamente conlleva una serie de trámites y aprobaciones pero que sucede que el 2020 se conoció que para otorgar los créditos bastaba con presentar solo la solicitud de licencia ambiental o sea yo presento mi solicitud que hice a las instancias pertinentes y ya podía acceder al crédito lo que antes era que tú tenías que tener aprobada la licencia ambiental para iniciar estas operaciones cosas así se pueden enumerar bastantes pero no solo recalco que el compromiso ambiental y los efectos ambientales también negativos de la minería se reducen solo al sector cooperativo hay operaciones privadas que tienen efectos ambientales negativos históricos incluso y también la minería estatal que tiene diques de colas en diferentes operaciones no tienen hay denuncias de comunarios que estos diques hubiesen seventado en algunos lados o colapsado y estarían ocasionando filtraciones a diferentes cuencas el tema es muy amplio y el tema tiene que ser tocado con la seriedad del caso para que se puedan tomar las acciones necesarias y es muy peligroso además Héctor cuando se vierte por ejemplo mercurio a algún río esto tiene unas consecuencias muy graves porque los animales los peces toman viven en esa agua contaminada con mercurio se pesca se va a los mercados se venden esos peces es un problema muy grave hay alguna reglamentación ambiental para que funcionen las minas para que no se haga este tipo de me deshago del mercurio y lo boto al río hay algo y alguien que pueda controlar es posible controlar la contaminación minera en Bolivia bueno es una tarea muy complicada porque si bien hay una ley no es posible bueno si se puede pero voy a explicar cómo se podría porque es verdad que hay una ley de medio ambiente y hay un reglamento específico para el tema minero que establece los parámetros máximos de contaminación de los distintos elementos en el aire en el agua en el suelo en el ser humano también y el estado mediante sus mecanismos normales hace un seguimiento a todas aquellas actividades mineras que tienen la licencia ambiental porque cuando uno obtiene la licencia ambiental muestra cómo va a impactar en el en el medio ambiente pero también muestra qué va qué medidas ha de tomar para mitigar ese impacto entonces el estado se encarga de controlar que el que se ha comprometido a tomar ciertas medidas las cumpla pero lo triste es que en el sector cooperativo 15% de las cooperativas tienen licencia ambiental el resto opera al margen de esta norma por lo tanto no hay forma de hacerles un seguimiento como se hace el seguimiento a las empresas ya sean del estado o sean privadas ese es uno de los factores más delicados por otro lado también las comunidades varias organizaciones no gubernamentales han puesto el ojo en el tema de la contaminación y entonces están ejerciendo un cierto control social a las operaciones mineras el otro gran problema que tenemos es la centralización de los sistemas de control si se descentralizara el control este a las gobernaciones a los municipios a las comunidades probablemente tendríamos mejores resultados porque cuando el control la verificación se hace desde una entidad que radica aquí en La Paz y debe visitar las 8000 operaciones mineras que tenemos en el país entonces es casi imposible que podamos hacer un seguimiento y podamos ejercer realmente el control que requerimos para que no se contamine en la medida en que se está contaminando el medio ambiente bueno Alfredo Héctor tengo una sensación muy encontrada en este momento me parece que tanto en el plano económico los ingresos disminuidos para el estado boliviano de parte de la minería y muy agrandados para las empresas privadas para las cooperativas como en este tema del medio ambiente cuando el 15% de las cooperativas tienen licencia ambiental y el resto nada me queda una sensación de frustración y para cerrar este tema este programa les pregunto si la minería es tan 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 irresponsable que contamina el medio ambiente que los ingresos van a manos de privados de empresas de cooperativas y a Bolivia le queda un chiquito así de ingresos económicos y un problema gigantesco de contaminación Alfredo ¿cuál es tu opinión sobre eso? La minería puede ser positiva y lo ha hecho en los diferentes ciclos que ha marcado la historia actualmente genera más de 140 mil fuentes de empleo en el país y este hecho viene a ser positivo ahora el problema radica en la politización que se da a las normativas porque flexibilizas con fines políticos todo lo que viene a ser normativas ambientales tributarias laborales para beneficio de un sector porque este sector es adepto a la ideología política que tú puedes tener o a los fines que es en el caso de las cooperativas porque la precariedad en el tema laboral por ejemplo en las cooperativas constantemente se lo ve no se ha superado esa condición o ese concepto en donde todavía hay la explotación del hombre por el hombre no se han superado esos reportes que se tuvieron de presencia de trabajo infantil no se superaron esas condiciones tan precarias que se vivían en la colonia que se siguen viviendo ahora en el seso rico en la explotación porque el estado lo permite así y en su momento recordemos cuando en 1992 las cooperativas proliferan como consecuencia de esos despidos masivos que se dieron por la deslocalización el refugio fue las cooperativas y no se puede desmerecer ese hecho sin embargo a partir de eso las condiciones ya no son las mismas lo que Héctor señalaba por ejemplo ya en el aspecto tributario cuando se perfiló las modificaciones era un escenario pero cuando se saca la ley era otro el escenario en el contexto tributario que ya no condecía y es que claro como la ley tenía que salir a medida de los operadores mineros porque son ellos los que han regido la ley entre privados cooperativistas y ha regido ha primado eso dentro de la elaboración de normas y ese es el mal que se está haciendo a la minería cuando yo señalaba este ejemplo de este fofin que se ha flexibilizado el requisito de la licencia ambiental para la otorgación de créditos ¿qué estás haciendo? ¿estás beneficiando a un sector diciéndole toma el dinero ve y aprovechalo opéralo manejalo bien pero no importa el tema ambiental pero el tema ambiental les va a pasar la factura en un corto y mediano plazo al mismo operador minero y es lo que va a suceder en el tema del mercurio si no ponemos un reparo de conciencia pero con control del estado pero con un control efectivo que no se politice de 100 vamos a poder ver un resultado por lo más se podría generar mejores ingresos en el factor económico por la minería ya lo hemos señalado suprimiendo estos techos de la actual normativa pero esta tiene que venir también con un rol lo que Héctor también señalaba que es muy importante el de delegar las funciones a gobiernos departamentales y a gobiernos municipales porque en este momento hay muchas atribuciones exclusivas del estado central las cuales se delegan las acciones que se podrían tener tanto de departamento tanto del municipio en La Paz se planteó muchos escenarios favorables los relató el otro día en el evento Esteban Pati exdirector departamental de minería pero a la vez él encontraba las contradicciones porque el estado claro no permitía una acción efectiva y de forma directa porque las normas no lo permiten porque no lo permitía la voluntad política porque claro no había una afinidad partidaria entonces si no se piensa de una forma técnica y jurídicamente establecida nuestra minería es la más perjudicada hay un decremento en lo que es inversión extranjera directa para este sector hay un decremento en lo que es la inversión estatal para potenciar nuestro sector y hemos visto en este diálogo las deficiencias administrativas económicas pero también ambientales para lo que es administrar la minería Héctor tu conclusión respecto a este tema ¿se puede? Bueno, sí gracias Luis y gracias también a Alfredo y a todos sus radioescuchas que han participado de una u otra manera en este encuentro el tema de la minería es muy complejo es verdad necesitamos de la minería porque se ha convertido en el sector más importante de la economía también porque como lo ha mencionado Alfredo genera empleos particularmente en el subsector cooperativo pero la contaminación ambiental es parte intrínseca de la operación minera todos contaminan el medio ambiente la responsabilidad del operador minero es que esa contaminación sea mitigada y se deje el suelo el territorio donde se ha extraído el mineral en iguales o mejores condiciones que las que se encontró cuando empezó la actividad minera esto se puede hacer cuando se cumple la norma cuando el operador saca la licencia ambiental y se compromete a tomar ciertas medidas y el estado puede controlarlas cuando no se da esto entonces estamos en una situación caótica creo que estamos en un momento en el que estamos a punto de perder el control de la minería nacional la mayor parte de las operaciones mineras que tenemos la mayor minería que tenemos está descontrolada la minería aurífera no sabemos cuántas empresas están asociadas a las cooperativas no sabemos cuánta gente realmente está trabajando en el sector minero no sabemos cuántas de estas organizaciones están utilizando mercurio y en qué proporción exacta y no podemos ejercer un control ambiental es necesario tomar acciones muy fuertes en todo este ámbito para poder recuperar el control de la minería por ejemplo tenemos que ejercer un control sobre la importación y el uso del mercurio tenemos que delegar responsabilidades a las gobernaciones y a los municipios tenemos que hacer que exista una sola alícuota para la regalía aurífera tenemos que centralizar en el estado la comercialización del oro sobre todo son medidas urgentes para que el estado recupere el control de una de sus principales actividades económicas y sociales en el país de otra manera nos quedamos en el nivel extractivo y vamos perdiendo nuestro patrimonio día a día muchas gracias otra vez José Luis saludos y gracias a Alfredo y que tengan un buen domingo muchísimas gracias a Alfredo Saconeta investigador del CEDLA y a Héctor Córdoba investigador de la Fundación Jubileo por haber participado en nuestro programa este domingo hablando de la minería y de lo que hay que hacer para que esto mejore en beneficio de todos los bolivianos y muchas gracias también a ustedes amigas amigos de la red Herbol por su atención al programa este domingo 30 de mayo del 2021 muchas gracias permiso y que tengan un lindo resto de jornada de la